Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo una blusa de mujer y ella le quedó un poco ancha del área de la cintura. Fíjense que la hicieron un poquito cuadrada y cuando es así, pues hay dos formas de cogerle. Tenemos que, cuando no tiene esa costura doble aquí, en la parte como es esta, en la parte de la manga, en los lados, pues le tenemos que coger por otro lado, a menos que quieran cogerle también a la manga y llevarle esa costura completa, pues le podrían coger de ahí. Pero en este caso, las mangas están bien, es solamente de aquí del área de la cintura, que ella la quiere poner, darle la curvita acá, cosa que le quede más bonita, más pegadita de esta área. Bien, lo que hacemos es que vamos a la parte de adentro, la volteamos del lado al revés. Y una vez que la volteamos del lado al revés, en la parte de atrás, pues ustedes van a hacerle una pinza. una marca de cuando la doblan, en esa parte de ahí, pero usualmente eso va a unas 4 pulgadas de, eso se le hace a unas 4 pulgadas de la costura esta, que quede a unas 4 pulgadas, o yo le dejo 4 y media, 4 y 3 cuarta, y me va a quedar en las 4 pulgadas de lo que es esa, esa costura de ahí. Y vamos a comenzar esa pinza, casi paralelo con lo que es esta costura de, debajo del brazo. Ok, vamos a ver entonces como lo hacemos. Si ustedes quieren, pueden marcar con una tiza, para que le quede parejo, 4 y media, 4 y media, y aquí tiene un poquito más, no entran para adentro, para que le quede parejo, y le vamos a coger como una pulgada, entonces comenzamos aquí en cero. Para los que, para los que no tengan tanto experiencia, yo lo podría hacer sin marcar, pero para los que no tengan mucha experiencia, ustedes pueden comenzar con una tiza y marcar, ahí desde cero, aquí, ya después que vamos llegando al área de la cintura, pues vamos oyéndole un poquito más, y volvemos, antes de llegar al ruedo, un poco antes, pues volvemos a cero de nuevo. Esta es una pinzita que la mayoría de las blusas de mujer la traen, de por sí. Cuando ustedes ven que no la traen, pues la pueden hacer ahí, y si no quieren hacerla, hay mucha gente que no les gusta esa pinza ahí atrás, pues lo que hacen entonces, es que le debaratan esta costura, que en otro video yo le haré uno, debaratándole esa costura doble, y le cogen de ahí entonces, pero ya le quedaría, la costura quedaría sencilla. Una vez, por eso yo usualmente trato de evitar cogerle de esas costuras originales, me gusta dejársela, le cojo de otra parte, si hay la forma de cogerla. Entonces, una vez que lo marcan, pues comienzan en cero, y terminan en cero. Si quieren le pueden dar doble costura, no creo que ahí se necesite, porque en verdad, tiene, eso no le va a hacer ninguna fuerza, pero si quieren la pueden hacer doble, y pues le pasan la plancha una vez que la hacen, pero antes de ir a la plancha, tenemos que hacerle este lado, si le cogen de un lado, pues son dos que hay que hacerle, dos pinzas para que quede derecho. y como a aquella le dimos cuatro y media, nos aseguramos que este lado también tenga cuatro y media, muy bien, cuatro y media, y aquí también, cuatro y media de la costura, y antes de llegar abajo, traten de que las dobles queden del mismo tamaño, comenzamos ahí en cero, le damos aquí como una media, un poquito más de media pulgada, y terminamos entonces de nuevo aquí arriba en cero, ¿ven? entonces, cosemos, lo rematan, si quieren le pueden tirar otra costura, pero yo lo voy a dejar así con una sola, para entonces, por si acaso, tengo que después cogerle más, cuando ella viene se la mide, y si le queda bien, pues entonces le cogemos más, o la dejamos ahí, y bien, una vez que la planchan, pues es así como queda, si ustedes se fijen en la, en alguna de sus ropas, pues ustedes van a ver que muchas de sus blusas, pues trae, muchas de sus blusas traen sí de fábrica, esas dos pinzas ahí atrás, pues ustedes se la hacen, esa es una forma de cogerle cuando le queda este ancho de la cintura, y una vez que usted se la pone y se la botona, usted va a ver, usted verá que de acá de la cintura, pues va a tener menos espacio, y le va a hacer lo que es la curva de acá de esta área, bien mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo, si es que no lo han hecho, este, compartir con las personas que les gusta la costura, regalármelo un like, cualquier comentario pueden dejármelo, y nada, nos vemos en el próximo video, gracias.